Bienvenidos a Mi Bandeja Paisa, premiado como Mejor Restaurante Latino del 2012 y 2013 por la revista My City Eats. Mi nombre es Jean-Pierre Saldarriaga, cofundador y gerente ejecutivo. Mi Bandeja Paisa abrió sus puertas hace seis años, en los cuales nos hemos enfocado en cuatro elementos básicos. Primero, nuestra tradición latina. Segundo, el sabor de nuestras comidas. Tercero, la presentación de nuestro equipo y de nuestros platos. Cuarto, la innovación que tuvimos al poner los platos de nosotros en iPad, para que nuestros clientes pudieran hacer una decisión de forma visual. Visítenos en Facebook, Instagram, YouTube, arroba Mi Bandeja Paisa o mibandejapaisa.com